Bueno, buenos días. Me llamo Rafael Blasco. Soy de Tecnativa, pero ahora mismo ya no soy de Tecnativa. Ahora aquí soy delegado de OCA y lo que quiero promover es la comunidad, el open source, las relaciones, el apoyo comunitario. Entonces es para unir y hacernos más fuertes. Entonces, la charla de beneficios de trabajar en la comunidad se hace todos los años. El año pasado la hizo Sebastián de Acretion y para mí fue espectacular la charla. No puedo ya estar a su altura, pero lo intentaré. Bien. La mayoría de implantaciones de ODU, esto creo que es una realidad, se basan en el core de ODU, los módulos comunitarios que tiene ODU, una capa de módulos de OCA. En España está claro, por ejemplo, con la legalización, pero con otros tantos como control de riesgos, ampliaciones de proyectos, de ventas, de stock, de compras, de MRP, de DDMRP... Bueno, hay cientos. Hay cientos de repositorios. Y después, pues esa capa que ponemos los implantadores por los requisitos específicos del cliente para cubrir esas necesidades. ¿Por qué cuento esto? Porque tener en cuenta que lo que yo intento hoy es llamar la atención a todos los implantadores y a todos los clientes de que contribuir, trabajar en comunidad y asociarse a la OCA, que cuesta 50 euros al año, es beneficioso para el implantador y para cada uno de los clientes de cada implantador. Yo no sé cuántos estamos aquí, bastantes, cuántos sois miembros de OCA, cuántos que os dedicáis a implantar ODU y cuántos clientes que usan ODU cada día aportan ese granito de 50 euros al año, que luego voy a enseñar los presupuestos anuales de la OCA para que sepáis a dónde se va ese dinero, dado que es una comunidad sin ánimo de lucro y con información pública. Es importante que os asociéis. Ayuda mucho porque ayuda tanto ese pequeño dinero que entre todos nos viene devuelto como para que estéis al tanto, al tanto de las novedades, de en qué es el que está trabajando, en qué se está haciendo fuerte y demás. ¿Qué es la OCA? La OCA, bueno, espero que todo el mundo sepáis lo que es la OCA para los que seáis nuevos o para la gente que está viéndolo en streaming o lo pueda ver más adelante, es la ODU Community Association. La comunidad internacional de ODU, que sin ánimo de lucro, se fundó en el año 2013. La misión, las personas que la fundaron, que por lo que siempre comenta Joel de Cantucam, presidente, y Sebastián, pues básicamente eran dos empresas que empezaron a implantar ODU hace mucho tiempo y un día dijeron, oye, vamos a quedar aquí en las montañas, por Suiza, y de repente se dieron cuenta de que, oye, ¿has desarrollado esto? Sí, yo también. ¿Has desarrollado esto? Yo también. Esto pasa todavía, cada día. Y dijeron, vamos a ver, vamos a poner los esfuerzos en común y esto será un beneficio para el cliente y para nosotros. Y así surge una asociación que ahora tiene un poder enorme en el mundo de ODU. Y la misión, pues, apoyar el desarrollo colaborativo, entre varios, para mejoras, costes y demás, y promover el uso de ODU. ODU ha llegado hasta donde ha llegado, en muy buena parte, por la OCA. En muy buena parte. Y Fabián y ODU lo saben. Y por eso nos apoyan también. Los valores principales. Software libre. Open source. Código abierto, es decir, código abierto para que cada uno lo pueda utilizar, coger, mejorar, lo que considere. Colaboración. Colaboración tiene muchos beneficios. De aprendizaje, de amistades, de mejor desarrollo profesional, mejora técnica, muchos beneficios. Comunidad, como estamos aquí hoy, y los tres días anteriores, que hemos estado haciendo un code sprint, que han venido 70 desarrolladores, y calidad. Hacer algo con unos criterios de calidad que hagan que el software sea estable, y no de problemas. Estructura. Por si alguien no la conoce, he puesto primero a los sponsors, porque son empresas que o usan o do, cliente final, por ejemplo, Alep Object, es un cliente de Eficent, y paga un montón de dinero a la OCA, es Platinum, ¿y por qué hace eso? ¿Por qué no se lo da a Eficent? Porque ve el valor, y porque Jordi ha transmitido ese valor al cliente, y dice, estoy con este software, me da un valor tremendo a mi empresa, y creo que aquí tengo que contribuir con mi granito de arena, mayor o pequeño. Hay otros, obviamente, hay otros que son como OneStain, son implantadores, entonces contribuyen porque consideran que en su volumen de negocio, Odoo está dándoles muchos beneficios, y sponsorizan Platinum, Gol, lo que se consideren en la OCA. Luego hay contribuidores que son empresas como nosotros, más pequeños, y contribuyen con mil euros en vez de los cincuenta, pero son importantes los sponsors. Los tres días del CodeSprint, o el Sprint Code que hubo en Madrid, para migrar la localización española, solo la española, de la versión 10 a la 11, fue pagado por OCA. ¿Los contribuidores? Pues todos nosotros, y otra gente, que básicamente revisan, aportan ideas, hacen el código, pues bueno, lo que es ya todo el mundo. Los miembros asociados, los que pagan su cuota esta de cincuenta euros al año, que es algo muy pequeño, y que ayuda mucho entre todos. Luego están los, vamos a llamar responsables de proyectos, tienen proyectos Terli y comités, son contribuidores, miembros, que durante sus contribuciones, han demostrado, querer contribuir, tener conocimientos, saber revisar, saber detectar errores, saber, y entonces, entre todos, entre los contribuidores, se les vota, no porque, porque otros, otro lo propone, dice, oye, quiero proponer a esta persona, que está destacando, para ser un responsable de proyecto, proyecto de Project Agile, y entonces la gente dice, oye, nos parece fenomenal, venga, te apoyamos, y entonces podrá, digamos, aprobar las propuestas de código. Luego están los delegados, yo soy uno de ellos, estos también se eligen, cada año, que bueno, esto ya es un tema más, de los delegados, luego votan, a la junta directiva, y tenemos, así, vale, perdón, y tenemos, pues bueno, sin ánimo de lugar también, pues ganas de contribuir, dando esta charla, o explicándoles cosas, a los clientes, sin ánimo de venta. Luego está el board, que son diez personas, que dedican un montón de tiempo, a organizar la OCA, durante todo el año, sin remuneración, a lo de alguna, lo cual yo se lo agradezco. Luego la OCA, bueno, tiene una serie de acciones, para, para canalizar todo este esfuerzo, de todas estas personas, en proyectos, en código, las siguientes presentaciones, son más interesantes, lo quiero enseñar aquí, bueno, OCA obviamente, es el mayor contribuidor del mundo de Odu, no hay nadie más que contribuya, que OCA, gracias a todos los que, a su vez, lo hacen bajo el paraguas de OCA, esto es información oficial, totalmente, sacada del propio, ERP, Odu, versión 10 de OCA, que es el número de ramas, de diferentes tipos de proyectos, que tiene, que tiene la OCA, bajo su paraguas, si os fijáis, esto no se ha enseñado antes, ¿por qué la ONCE tiene más ramas? porque, muchas más empresas usan Odu, y entonces, se generan, proyectos más específicos, para eso, un ejemplo muy bueno, buenísimo, el de MRP, de Eficent, para empresas de producción, y demás, es una rama nueva, que no venía de antes, el proyecto Aya, y demás, es decir, aunque el número de módulos, la versión 11, tenga menos, todavía, se ve que, al usarse más Odu, se generan más, proyectos, con cosas específicas, estos son los números reales, de módulos, solo de OCA, no del, apuestor de Odu, donde, cualquiera puede meter algo, bajo el paraguas de OCA, efectivamente, hay más módulos de V8, pero esto es también, porque, pensar que hay muchas funcionalidades, que tenía que tener OCA, porque Odu no las tenía, y ahora las tiene, es decir, lo mismo no se llega nunca ahí, porque no hace falta, lo cual es bueno, ¿vale? Y, y bueno, oficialmente, esto se queda grabado, yo me he puesto una cerveza, a que este número, ganará, antes de que acabe el año, a la versión 10, ¿por qué? Porque se está implantando mucho, y es muy, muy estable, esto es el presupuesto, no sé si se ve bien, pero bueno, sobre todo, para yo resumiroslo, de la asociación, oye, la asociación, ¿qué presupuesto maneja, y qué hace con el dinero, ¿no? Es un ejemplo interesante, pues, estos son los, los sponsors, el dinero que ponen, luego, hay que pagar servidores, en la OCA, todos tenéis, los RunBot, y todos estos servidores, que prueban el código, lo testean, luego podéis abrir el Odu, sin instalarte nada, y usarlo, pues, tiene servidores, paga sprints, sprint de Barcelona, el de Madrid, el de Sorento, donde los desarrolladores van, y migran módulos a la versión nueva, paga su propia migración de versión, el año pasado, CERP, con una pequeña colaboración de, de FICI en la identidad, migró el versión 8 de Odu, a la 10, sin exportación de maestras, sino una migración completa, que es un impulso muy bueno, para todos nosotros, porque ya todos sus 200 y pico módulos, se van a la nueva versión, este año, va a ocurrir lo mismo, OCA dice, yo soy el primero, que me migro, de la versión 10, a la versión 11, lo cual nos ayuda un montón, porque se desarrollan, los scripts, de Open Uncredit, más importantes, el más importante de este año, que es el de Stock, ya está propuesto, Odu, está intentando migrar ahora, de la 10 a la 11, a los clientes de Stock, entonces migraciones, para él mismo, no paga nadie para que migre, sino se migra él, luego, pues los Experiences, el Odu Experience en Bruselas, la PICOM, ahora hemos estado en el Open Expo, en Madrid, en una serie de eventos, entonces si os fijáis, se gasta el presupuesto, que le dan los sponsors y los miembros, en ayudarnos a todos, recursos, tenemos la web, cierto es que la OCA, tiene que mejorar en marketing, no hay contribuidores de marketing, tiene la web, tiene las listas, donde la gente pregunta, se le intenta responder, tiene el blog, donde, bueno, pues últimamente la verdad, es que los posts que se están haciendo, son de mucha calidad, me están gustando, como las posibilidades de instalar Odu, cosas así, está Transifex, que se ha hecho un esfuerzo, en este Spring Code, para cambiar de plataforma, porque Transifex, va a haber que pagar, luego está GitHub, con todo, OCA, y todos sus montones de repositorios, que usamos todos, Rambot, y Twitter, donde se intenta informar, para que estéis al día, de todo lo que podéis utilizar, ¿por qué implicarse? Pues bueno, porque os dedicáis a Odu, o porque lo usáis, más que todo esto, yo cuando empecé a contribuir en OCA, revisaba, revisaba módulos, y aprendí un montón, aprendí tanto, que ahora soy un experto, pues aprendí en OCA, no me lo enseñó, un formador, ni Pedro, ni nadie, me lo enseñaron, contribuidores, que me decían, oye Rafa, no, es que esto, por esto, por lo otro, vale, pasaron los meses, y aprendes un montón, en OCA, entonces para vuestros equipos técnicos, y para vuestros equipos funcionales, el estar en OCA, les va a hacer ser mucho mejores, a nivel de código, y a nivel de funcionalidad, porque comparten su conocimiento, y otros lo absorben, y luego tú compartes tu conocimiento, y otros lo absorben, y esto es, el mundo que nos gusta, del open source, contribuir, posibles problemas, un problema importante, que la gente se cree, que si contribuyes, pierdes, competitividad, con los otros partners, o empresas, esto es mentira, de todo punto, yo soy un ejemplo, entonces, pues no es un problema, al final, ¿qué le estás dando, al trabajar en OCA, a tu cliente? Pensad en esto, ¿qué le estás dando, a tu equipo, y al cliente? A tu equipo le estás dando, más conocimiento, más valor técnico, más estabilidad, más opiniones, ¿qué le estás dando al cliente? Le estás dando eso, estás dando un software, que se ha hecho entre más gente, que ha probado más gente, que ha opinado más gente, es decir, le estás dando todavía más valor, es decir, estar en OCA, y trabajar en comunidad, es mucho mejor, para el implantador, y para el cliente, para los dos, ser criticado, si no te gusta que te critiquen, pues no estarás en OCA, pero, en mi equipo ha habido gente, que le daba vergüenza contribuir, oye, que me van a criticar, y luego han contribuido, y les ha encantado, porque han aprendido, y se han dado cuenta, que pasando esa barrera, de la timidez, resulta que llegas a disfrutar, de verdad, con lo que haces. Y bueno, ¿cómo contribuir? Esto lo voy a explicar, hay que firmar un CLA, porque pones código, bajo sus repositorios, y entonces tienes que decir, que esto es open source, y que la OCA va a poder luego, pues otros contribuidores, añadir cosas, mejorar, y demás. Se pueden hacer revisiones, de código de los pull requests, ¿sí? Se puede ir a Spring Codes, como este que hemos hecho estos días, te puedes hacer miembro, pagando estos 50 euros, puedes contribuir simplemente, respondiendo a otros, en las listas, las dudas, puedes hacer, ir a eventos como aquí, bueno, pero se puede contribuir, revisando, revisando los, los módulos que al final, tú vas a querer poner en tu cliente, revisa el 303, revisa el 111, revisa, las, las etapas predefinidas, para los proyectos, que es un módulo muy común, revisando, y bueno, pues para hacer miembros, muy fácil, 50 euros al año, esta URL la he puesto aquí, para que sea un poco más fácil, pues se puede comprar en, barra shop, pero he usado el rastreador de enlaces, que odú, v10, y v11, que es, la página de la comunidad, barra r, barra actemiembro, y os invito a todos, que os hagáis miembros, y bueno, aquí pongo para qué sirve el dinero, pues os he enseñado los presupuestos, con lo cual, más detalle que eso, y nada más, muchas gracias, aplausos, aplausos, abiertan, y nada más, a la página de la ciudad, la página de la ciudad, que es d'omalo, que es un módulo, y nada más, que es lo que se ha trabajado, es un módulo, y bueno, y bueno, y bueno, que es un módulo, y bueno,